El multilingüismo no solamente es para aprender los idiomas de moda, también para conservar nuestra cultura. Desde la Universidad de Antioquia y su centro de idiomas ponen una mirada más hacia adentro. El profesor Ever Giraldo Cuirú nos va a explicar más acerca de eso. Gracias por recibirnos, profe. Muchas gracias a ustedes, a toda la familia. Bueno, en realidad es muy importante conocer toda esa diversidad de lenguaje y sobre todo conocer hacia adentro y desde hacia adentro hacia afuera. Porque muchas veces entendemos o pensamos de que la lengua o los lenguajes son únicamente de lo humano. O podemos entender la palabra articular. Pero nunca llegamos a entender esos sentidos profundos, las expresiones de la diversidad y de especies con las que cohabitamos. Profe, ¿cuáles son las ventajas de que ese idioma hagan parte de los saberes de las personas? Bueno, precisamente las ventajas es que nos abre todas esas perspectivas, esos relacionamientos, esos modos de cohabitar, de intercambiar, de sembrar, de adentrar a las diversas especies o entre personas o entre culturas. Porque así nos aportan desde esos orígenes de la germinación o de la vida, cada especie por medio de sus idiomas o lenguajes nos abarca y nos amplía más ese panorama sobre la existencia y la vida. Es decir, que si una planta tiene sus propios conocimientos, su propia existencia, también nos aporta por medio de sus colores o sabores. De igual manera, las hormigas, los aves, las plantas y otras culturas, igual que nosotras, también por medio de esos lenguajes. Es importante mencionar el concepto de multilingüismo, pero ¿cómo verlo como una ventaja académica o como un reto personal? Para responder a eso, estamos con el director de la Escuela de Idiomas, Jaime Usma. Gracias, Jaime, por recibirnos y cuéntenos. La Universidad de Antioquia es consciente de la importancia del multilingüismo en el mundo actual y desde hace 25 años se creó el programa multilingüa y a través del programa multilingüa nosotros acercamos miles de estudiantes cada semestre a seis lenguas europeas y asiáticas y a un grupo de lenguas ancestrales y además hemos incorporado la lengua de señas colombiana. Todas estas diferentes lenguas son una apuesta institucional para acercar a las personas, no solamente a esos saberes extranjeros, sino a esos saberes también locales y a esas diferentes lenguas. Es una forma de promover en los estudiantes una visión mucho más amplia, mucho más global que esté en interacción con otras lenguas y culturas diferentes a la nuestra. Las personas que manejan diferentes lenguas, cognitivamente, tienen muchas ventajas sobre las personas monolingües. Pero también además de las ventajas, digamos, desde la perspectiva cognitiva, sabemos que las lenguas nos acercan a otras culturas y desde una perspectiva intercultural, nosotros sabemos que las lenguas no solamente son un medio de comunicación, sino que también son una ventana que se abre hacia otras formas de entender el mundo, hacia otros saberes.